Chaya, piña, burmina, burulina, ana, dulce, sed, ne, daso, yoso, hilo, ajo, yola, apolí, ana, dulce, sed, ne, daso, yoso, hilo, yola, ajo, yola, yola, ajo, yola, violín, ana, dulce, sed, ne, daso, yoso, hilo, yola, ajo, yola, violín, ana, dulce, seis, ne, daso, yoso, hilo, ajo, yola, a childe, yola, a childe, un,이라고, a childe, muchas gracias por punto de fin, ¡Suscríbete al canal!